Cuando hablamos de la categoría de los vehículos utilitarios deportivos mejor conocidos como SUV, sabemos que es un mercado complicado. Debido a la gran competencia que existe, pero cuando hablas de la categoría en vehículos premium, podemos acortar la propuesta. La marca Infiniti presentó durante el Auto Show de Los Ángeles su más reciente SUV de lujo el QX50 2019. El cual cuenta con las tecnologías más innovadoras y un diseño de estilo inconfundible que lo hacen el más atractivo. De la marca hasta la fecha, diseñado sobre una plataforma totalmente nueva, presentando un montaje de motor delantero con tracción delantera, establece nuevos estándares de refinamiento, solidez y espacio interior en el segmento de SUV compacto de lujo que responden a la necesidad de crear una aplicación flexible. Lo que hace especial a este nuevo modelo es la implementación del primer motor V-C turbo de compresión variable, que combina la potencia de un motor de gasolina turbo cargado de 2,0 litros, con el torque y eficiencia de un motor de 4 cilindros diésel, lo que lo convierte en una atractiva alternativa. A los motores de diésel. Diseño elegante con estilo deportivo en el exterior reinterpreta el pilar del diseño, poderosa elegancia. Sobresale por su cofre que es más largo y encaja a la perfección con la parrilla de doble arco. No, podemos dejar de lado sus distintivos faros delanteros y LED, los cuales están inspirados en el ojo humano. La cajuela y la parte inferior están especialmente diseñados para facilitar el flujo de aire sobre, alrededor y debajo del vehículo con una turbulencia mínima. Dentro del habitáculo, encontramos materiales de alta calidad y técnica artesanal avanzada que mejora la experiencia de manejo. La cabina cuenta con un espacio líder en el segmento, con una fila trasera deslizante que mejora la flexibilidad del habitáculo y de carga, además de crear el mejor espacio en su clase para las piernas de los pasajeros en la parte trasera. Al centro del tablero cuenta con dos pantallas touchscreen LCD a color, la primera se encuentra en la parte superior es de 8 pulgadas y ofrece información relativa a los mapas de navegación, cámara de visión periférica, 360 grados, modos de manejo, etc. La pantalla inferior táctil es de 7 pulgadas y despliega información sobre los ajustes de navegación, direcciones, puntos de interés, destinos, asimismo ofrece la posibilidad de realizar los ajustes de los sistemas de teléfono móvil. Además, la pantalla de visualización centrada entre el velocímetro y el tacómetro en el grupo de indicadores muestra el estado de los principales sistemas del vehículo. IP con el sistema de audio Bose de 16 bocinas, logramos disfrutar de nuestro playlist preferido con un sonido excepcional. Manejo eficiente durante varios días, en Autos o EM nos dimos a la tarea de manejar la versión más equipada, para poder comprobar si es tan buena como la filial de lujo nos prometió. Un buen punto para comenzar, es resaltar el espacio en el interior, aunque no es muy grande pero si pueden ir 5 pasajeros muy bien acomodados, el confort sin duda es algo que los ocupantes disfruta. Al salir a carretera, nos demostró que su conducción es excelente y potente, debajo del cofre encontramos el motor de compresión variable VC Turbo de 2,0 litros 4 cilindros de alto rendimiento, el cual otorga una potencia de 268 caballos de fuerza y 280 libras. Pie de torque, acoplado a una transmisión X-Tronic, de variación continua. En la ciudad, la suspensión McPherson aísla las vibraciones, baches y demás irregularidades del camino, sin duda es algo que nuestra espalda agradece. A un ritmo constante, el Infiniti QX50 funciona muy bien, el comportamiento en curvas es bueno y todo el tiempo tuvimos el control del vehículo. Gracias a sus sistemas de asistencia en el camino, los cambios de la caja son suaves, imperceptibles y de manera constante. Un punto negativo que encontramos mientras conducíamos en el modo eco, es a la hora de realizar rebases o incorporaciones a vías rápidas, ya que la respuesta es un poco tardía, por lo que debemos pisar el acelerador a fondo para que logre despegar. Cambiando a modo Sport se ajusta la respuesta de la dirección con una mayor rigidez, y su despegue es inmediato al tocar ligeramente el acelerador. QX50 es un SUV de lujo que otorga potencia sin descuidar la eficiencia del combustible. Ficha técnica motor 2,0 litros, L4, VC turbo potencia 268 caballos de fuerza a torque 280 libras pie precio. Desde 899 dólares con 900 centavos destacados 11,48 kilómetros, L economía de combustible 8 colores disponibles. QX50 es un SUV de lujo que otorga potencia sin descuidar la eficiencia del combustible.